Lo más top del cine latino está en el estreno VIP en Domingo Estelar. Este mes, Marta y Gareda en Te presento a Laura. A Laura le queda poco de vida. Tienes que encontrar a alguien para terminar tu lista. Y por eso se propone vivir 10 experiencias increíbles. Entre ellas... Salvar una vida y cuidarla. ¿Vas a aventarte sí o no? Y ese alguien es Cuno Becker. ¡No, no, no, no! Hola. ¿Qué quieres? Algo. ¿Estás loquita? Juntos se dedicarán a cumplir las otras 9. Me estoy enamorando de ti. Marta y Gareda en Te presento a Laura. En el estreno VIP del mes en Domingo Estelar. Domingo 26 de mayo a las 11 pm, 8 pacífico. Por cine latino. Por cine latino.